Hola gente, ¿cómo andan? Hoy es un día lluvioso, bueno, hoy quiero mostrarles, les voy a mostrar el nuevo auto, el Fiat 128, espero que les guste, y bueno, por ahora muchas cosas no las vamos a ir haciendo hasta que no me pueda recuperar un poco de la espalda, ya tengo resonancia, tengo dos hernias de disco, y bueno, vamos a ver como viene el tratamiento, así que los voy a dejar por acá el video, espero que les guste, se suscriban, y gracias por acompañándome en el canal, chau chau, muchas gracias a ustedes. Bueno, acá está la nave, vinimos a buscarla, la llave, dios mío, a otro día vos más, ahora tengo alcohol, vinimos a buscar la nueva adquisición, ahora la vamos a mostrar en detalle. Bueno, Espera, espera, bueno, ahí se ve bien, acá estamos llevándolo a remolque, es un 128 Super Europa, modelo 83, es motor 185, y bueno, la estamos llevando a remolque porque tiene rota la huma simétrica, y bueno, la verdad que estoy contento, está bastante entero, no está pudrido, tiene cosas que hacer, obviamente, es un modelo 83, pero bueno, el Chevrolet se fue, más que nada, por lo que voy a contar en el video que voy a dejar abajo, y bueno, la idea es que me acompañen en este proyecto, que vamos a ver si lo hacemos para correr, algo tranquilo, vamos a empezar con el carburador de dos bocas, después, después, más adelante, seguir con una leva, y bueno, vamos a ver que, cómo se va desarrollando todo, espero que les guste, yo estoy re contento, estaba muy entero, ahora lo vamos a mostrar, y bueno, hay cositas parecentes, que bueno, también nos va a generar contenido, y bueno, la verdad estoy contento, tiene contavueltas, andan todas las luces, la verdad que está lindo, estoy contento, así que, bueno, la dejo por acá, y ahora la mostramos, cuando llamo a casa, lo mostramos bien, un poquito, así que bueno, gracias por todo, acá está, eh, bueno, tiene de boludeza, sí, pero bueno, no está podrido, cosa que eso, vamos a prolijar, hay mucho sol ahora, pero bueno, esto está todo un telito, ahí le vamos, acá, a ver si arranca, hay que conectar la batería, hay que conectar la batería, va, adentro está todo, la mitad, mira, tengo un hasta, no, está flujo de gordo, para ahí, el, el que vos flujate primero, el otro, yo tengo ahí la batería, ahí está, dale, 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 es la llave de contacto que anda mal, no, pero ahí ya le agarré la mano, dale, dale, él me dijo que estaba de patada bujía, pero ahí yo, porque ya le agarré el contacto, si yo le doy, bueno, dale, ahí sigue el contacto, lo más feo es eso, pero bueno, eso es una masilla, va ahí tranqui, está lindo, lindo, he comprado un palier, cortaste el pata, bueno, bueno gente, acá está el 128, es súper europa, miren la diferencia de lugar acá en el garage, acá el día de mañana que esté viviendo en la espalda, puedo hacerle algunas cositas, bueno, vamos a mostrar un poquito mejor que lo que el otro día, más al detalle, la verdad que estoy contento, va a quedar un buen lavado, pero bueno, es un súper europa, modelo 83, tiene detalles obviamente, pero bueno, tampoco vamos a pedir, esto es lo, pero lo que más feo tiene, lo bueno es que yo lo elijo esto, le voy a poner un, tengo, tengo masilla, una capita fina, le pinto con primer, y después voy a ver si consigo el colorcito este, y se lo tiro arriba, por lo menos para que quede, todo del mismo color, lo mismo voy a hacer con esto, y acá, después dentro de todo la verdad que, no está podriendo baúl, el escapicito silem, acá lo mismo que voy a hacerle, pero bueno, la verdad que estoy contento, me gusta, andan todas las luces, todo eso, adentro la verdad está re completo, esto, este, de allá y de atrás lo tengo, está en baúl, en las utacas, no sé si se dan de Fiat 1, o no sé, pero bueno, están buenas, el interior lo único que tiene, el torpedo ahí, roto, acá, después está todo completo, eh, todo bien, las teclitas, todo joya, y las lucecitas, los parantes, no, la verdad que, los cinturones, está completito, completito, el auto como bien dije, tiene el palier roto, eh, tiene alfombra de onda, que eso le da más HP, no, tiene el palier roto, que ya compré uno, y, y, y bueno, está jodiendo, creo, la bobina, de encendida, así que vamos a ver si, mañana, yo no puedo hacerlo, pero bueno, mi viejo, a ver si me puede cambiar el, el palier, y cambiamos la bobina, y vamos a, a ver si lo podemos ir a probar, a ver que tal anda, la idea de este, bichito es, eh, armarle, un carburador dos bocas, que ya compré una misión, también, y tengo un carburador, mi hijo tiene un carburador dos bocas, que eso se va a venir más adelante, eh, y más adelante, me gustaría también ponerle un, una levita, y ver si lo puedo llevar a correr a Wilde, así que bueno chicos, espero que les guste, a mi la verdad estoy re contento, estoy un poco triste, porque se fue el chelublé, y es algo que yo quería terminarlo, pero bueno, la verdadidad es que el tema salud, no, no, no me dejaba, así que bueno, voy cortando el video acá, espero que les haya gustado, y el próximo video ya va a ser, eh, colocándole, arreglándolo, va cambiándole, el palier, y saliendo a la primera vuelta, así que, ah, y voy a ver si mi señor me lo lavo, porque yo no puedo, pero bueno, je, yo se lo mojo con la manguera, así que bueno gente, muchas gracias por ver el video, suscríbanse, denle me gusta, y vamos a hacer un, espero que estemos, un largo tiempo con este bichito, y podamos disfrutarlo, no hay muchas gracias, 佐藤, chao, chao,